ya sabemos que antonio garcía villarán sabe pintar esqueletos pero sabe pintar paisajes mira te voy a decir dónde falla el punto focal de esta obra a raíz del vídeo donde reaccioné al paisaje de antonio siguiendo un tutorial de bob ross pues sois muchos los que me habéis pedido que analice el paisaje que pintó a posteriori con su propio estilo ahora voy a pintar un paisaje a mi manera pues ahora mismo vamos a ver cómo se desenvuelve antonio durante el proceso de creación de su paisaje y luego analizaremos algunos aspectos estéticos del resultado de la obra es una pena que antonio no tenga más cantidad de obra paisajista porque de este modo podríamos hacer un análisis más global de su estilo pero es que de todos modos a él no le convence demasiado indagar en esta temática o al menos en lo que se refiere al aspecto figurativo del paisaje pero yo ponerme a pintar paisaje así no lo más cercano a paisaje que yo he podido pintar son mis abstracciones que no son paisajes hay un par de estas abstracciones que comenta que me parecen muy dignas de mencionar y que además les puso nombres que evocan la naturaleza una de ellas se titula bosque furia que me encanta porque tiene mucha fuerza se aprecia como estas líneas serían las raíces de los árboles y los troncos parece como si estuvieran hechos de llamas como si desprendieran un poco de fuego y esta otra obra la tituló océano lluvia y se ver y vemos aquí como predominan los tonos fríos azules los cuales se contradicen un poco con estos pequeños trazos más cálidos y eso crea un contraste muy interesante te cuento una curiosidad sobre el motivo que ha elegido villarán para representar en su lienzo mira cuando estás en tu sofá ahí espachurrado viendo netflix y pones pausa para ir al baño o lo que sea pues al cabo de un rato te salen fotitos de paisajes veis aquí está shira y aquí está el paisaje cuando vi el vídeo de antonio dije pero si este paisaje me suena mucho esto sale en netflix yo lo voy a hacer basándome en dos fotografías de ronda bueno que a mí me encanta ese sitio claro porque yo no conocía que esto era la ciudad de ronda situada en málaga está separada en dos partes unidas por un precioso puente de piedra y además es el protagonista de la obra pero ya profundizaremos después en este punto por cierto recuerdas que en el vídeo de bob ross antonio se quejaba todo el rato de mancharse pues aquí vuelve con lo mismo ya me manchado o sea nunca me mancho nunca solo con estos tutoriales vaya te digo una cosa yo creo que es un fake y que lo hace a posta para hacer la broma porque si te fijas nunca se le ve ninguna mancha además ya sería casualidad que sólo se manchase haciendo este tipo de tutoriales y que nunca lo hiciera pintando sus mega obras en su estudio me estoy derritiendo sigamos lo primero que voy a hacer es coger aguas ras mira ahora va a dar una primera capa transparente con color de base algo parecido a cuando damos el primer lavado en acuarela claro bob ross lo hacía en forma de equis para lograr un difuminado gradual y suave pero bueno ya sabemos que antonio es un poco más tosco y salvaje en sus trazos y que es mejor lo que hace pop o lo que hace antonio pues las dos opciones son válidas por supuesto dependerá de las necesidades artísticas y creativas que tenga cada uno como siempre digo antonio tendría que dedicarse exclusivamente a la acuarela porque aparte de no mancharse nunca podría trabajar siempre con estas texturas tan expresivas que nos ofrece el agua y que veo que a billarán le encantan maravilla todo eso son texturas que después algunas las intentaré aprovechar pues te comento que lo único malo de todo esto es que como luego antonio van a seguir poniendo capas y capas encima más empastadas pues va a tapar este efecto que acaba de hacer y que tanto le gusta si esta es nuestra intención se pueden encontrar formas de conservar este chorreón de la capa inicial un buen ejemplo de esto es la obra de la artista aida maury en esta representación del parque whale de barcelona puedes apreciar lo que te comento aquí en la zona inferior central abajo de todo de la obra aquí puedes apreciar la manera deliberada con la que aida ha dejado fluir estas gotas de aguarras creando una textura muy interesante en general aida suele establecer una textura bastante aguada en las bases del tono y valores que luego acaba de definir dando detalles más opacos y concretos pero sin acabar nunca de cubrir el fondo por completo aquí tienes otro ejemplo de todas formas en la obra de antonio todavía se pueden percibir un poquitín algunos de esos goteos de aguarras del inicio aunque muy sutiles aquí si te fijas en la zona inferior izquierda mira qué bonito mira qué chorreón pues ya sabes antonio para la próxima no escondas los chorreones mira qué chorreón sigamos utilizo como estás viendo todavía colores medios e incluso diría oscuros dice que utiliza tonos medios e incluso oscuros pues hombre yo diría que de medios nada sí que son a mi parecer un pelín demasiado oscuros ya para empezar entrando con ellos mira a partir de ahora va dando pinceladas bastantes sueltas y algo desconectadas poco unificadas o sea que de golpe se pone a hacer trazos oscuros y desconectados porque te digo esto fíjate en lo que dice antonio en el vídeo donde pintó a su padre de momento con tonos grises pues a mí me gusta empezar así no con tonos claros y oscuros sino encajando con tonos medios y después ya saco luces y sombras como dice villarán y como podemos apreciar aquí sigue un proceso bastante lógico donde los volúmenes van surgiendo de lo grande a lo pequeño también en sus obras de gran formato sigue un proceso de manchas similar entonces dicho esto me desconcierta un poquito que aquí villarán empiece con este tono tan oscuro porque no es que se trate de una zona amplia de valor oscuro que en este caso lo vería más lógico sino que se trata de mini sombras mini detalles de las rocas que perfectamente podrían añadirse después aquí yo habría invertido el proceso y primero hubiera añadido el tono base de la roca con esos matices que ya introduce con zonas un poco más azuladas y zonas un poco más rojizas pues eso ponerlo primero y después ya dar los detalles más oscuros pero bueno esto no es que sea un gran problema porque estamos hablando de la pintura al óleo entonces después ya se puede ir todo arreglando y conectando al final no es que exista solamente un método de trabajo esto no son matemáticas estamos hablando de arte por supuesto esto no pasa en la acuarela porque es una técnica que demanda mucha más planificación antes de empezar a pintar y además requiere de un cierto dominio en el control del agua así que si quieres aprender a pintar paisajes y flores con acuarelas no dudes en visitar mis cursos en claudia llovera puntocom para que entiendas mejor cómo podría resolverse de otro modo lo que estábamos comentando fíjate en cómo aborda el artista germán pekel las zonas de valor oscuro en esta obra una vez tiene los tonos medios añade la zona oscura toda de golpe para luego ir fusionando lo todo con los tonos claros a través de esas pinceladas que aceptan sueltas billarán en cambio pone pinceladas estas oscuras como si ya fueran las definitivas esto hace que los trazos queden más separados conforme avanza la pintura con pinceladas muy pensadas no haciendo esas pinceladas que hacía aquí antonio se está refiriendo a las pinceladas de tipo textural de bob ross pero que sean texturales no quiere decir que no sean pensadas cuidado fíjate aquí creo que se está contradiciendo un poco antes decía que las pinceladas hay que pensarlas totalmente de acuerdo y es que la pintura es pensamiento o sea la pintura se tiene que reflexionar mucho pero en cambio algo que también es importante es pensar en cómo vas a planificar la obra antes de empezar y por lo que estamos viendo aquí yo creo que no lo tiene demasiado claro y conforme yo las cosas las voy poniendo fíjate ahora me acabo de dar cuenta de que en esa parte hay bastante vegetación y cuáles son las consecuencias pues que aquí donde dicen que está poniendo oscuridad porque arriba de la vegetación está la luz pues no está creando demasiado bien el efecto deseado ya que previamente como es como hemos visto antes ha puesto demasiada oscuridad de verde en lo que él decía que eran tonos medios y ahora los toquecitos de oscuro que está dando no resaltan demasiado vamos a pasar ahora a analizar la obra de forma global porque hay algunos aspectos interesantes a comentar el estilo de este paisaje se parece mucho al estilo post impresionista de sorolla que precisamente es un pintor al que antonio admira mucho aquí por ejemplo le vemos copiando una de sus obras pero verás en realidad sorolla tenía una técnica un poco más minuciosa y depurada sobre todo a la hora de terminar una obra de gran formato fíjate por ejemplo en esta pintura titulada cataluña el pescado aquí sí que la pincelada es bastante suelta pero en general las transiciones de un color a otro se perciben más suaves y esta obra pertenece al proyecto visión de españa que es una serie de 14 lienzos que la hispanic society de américa le encargó a sorolla con la finalidad de representar la gente y la cultura de las diferentes regiones de españa pues bien sorolla era tan crack que decidió viajar por toda españa para tomar apuntes in situ y conocer de primera mano la luz de los paisajes y las tradiciones de cada lugar y aquí es donde podemos apreciar un trazo más rápido grueso y espontáneo fruto de la necesidad de captar la luz y los colores de ese instante lo más rápido posible pues esto es lo que caracteriza el estilo del paisaje de antonio pero con la diferencia de que no está pintado al aire libre sino en su estudio sí que ya lo sé que lo ideal sería que yo pintarse un paisaje natural pero eso lo haré si reventa el botón de like si os suscribí y si me lo hacéis saber en los comentarios pues ya sabes a reventar el botón de like a no que se refiere a su canal bueno bueno da igual reventa también el mío y suscribiros a mi canal porque así cuando villarán saque el vídeo pues podría hacerle otra crítica constructiva un elemento muy importante en nuestras obras es el punto focal del elemento o zona de la obra donde se nos va la mirada la protagonista del cuadro y te voy a decir dónde falla el punto focal del paisaje de antonio que es el puente pues voy a trabajar esta parte de aquí que el motivo principal ese puente creo que romano pero voy a darle un pelín más de detalle una cosa que me gusta del puente es que quedan contrastados gracias a ese tono anaranjado vibrante que logra que la vista se nos vaya hacia él ese es el objetivo pero su protagonismo hubiera sido todavía más espectacular si antonio se hubiera fijado un poquito más en la composición a qué me refiero pues mira concretamente a esta línea en diagonal de la sombra que nos molesta en dos aspectos primero en que es demasiado gruesa y segundo en que es demasiado larga fíjate un poco más y casi se llega a juntar con la montaña de atrás del puente y cómo afecta esto a la obra pues lo que sucede es que al ser tan gruesa la vista se nos va hacia ella y al ser tan larga invade demasiado el espacio del puente y todo esto sumado le quita un poquito de protagonismo al punto focal mira en la foto esta línea de vegetación llega hacia la mitad del arco pequeño de la derecha y la de antonio se pasa un poco como ves pero es que de todos modos a veces lo que hay que hacer es modificar la realidad o la fotografía a favor de la estética de nuestra obra y en este caso por este motivo yo la línea la hubiera acortado un poco más para lograr una mejor estética y composición además habría quedado mejor la sombra de la izquierda de las rocas de un valor más clarito y más difuminada e integrada con el color de fondo ves que parece como un pegote negro como una raya demasiado desconectada del volumen de la roca si estuviera más difuminada o casi desapareciera en la zona donde se acerca al borde se habría creado un espacio compositivo de vacío que nos hubiera dejado respirar más y facilitaría que el espectador centrará más su atención en el punto focal no creo que antonio se deba dedicar demasiado los paisajes pero eso sí creo que tendría que volver a retomar la serie de abstractos porque ahí le veo muchísimo potencial la abstracción es un estilo que bien hecho me llama mucho la atención fíjate en estas obras de richard badcock por ejemplo para que veas otros estilos aquí tenemos una abstracción atmosférica que te envuelve por completo es como si fuera un paisaje lleno de neblina que te atrapa en su misticismo el artista los llama ethereal landscapes es decir paisajes etéreos y mira aquí otro ejemplo no llega a ser abstracción pero casi se trata del minimalismo en el paisaje y son obras que pertenecen al artista david smith nos ha quedado claro que tenemos que pensar las pinceladas y los trazos pero también hay que pensar muy bien la obra en su conjunto antes de abordarla porque lo que perseguimos los creadores de paisajes es transmitir el concepto de belleza y sublimidad a través de la organización compositiva y estética de la materia pictórica mira por aquí te dejo el vídeo de reacción al paisaje que pintó villarán siguiendo un tutorial de bob ross dime en comentarios que te ha parecido el paisaje de antonio si añadirías alguna cosa más coméntanos tu técnica y seguimos con esta serie de tutoriales hay que ponerle un título también a esto como le ponemos chorreones qué es yo qué chorreo 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 Gracias.